Una breve valoración de lo que ha hecho, ha supuesto hoy el Pleno Municipal de aprobación de los presupuestos de los años 2014. Bueno, la primera consecuencia es o conclusión es que volvemos a tener presupuestos aprobados antes de finalizar el año, es decir, que para el 1 de enero el Ayuntamiento de Andarriba tendrá el presupuesto aprobado como en los anteriores, bueno, desde el año 95 fue una norma que nos pusimos, la de aprobar todos los presupuestos antes de finalizar el año y este año tampoco también se ha cumplido. Las dos, yo creo, noticias a destacar, por encima de los datos fríos es que por primera vez desde que entramos en la crisis tenemos un presupuesto mayor que el del año anterior, veníamos de unos cuantos años con una reducción muy importante de los presupuestos, en los últimos años hemos dejado de impensar 6 millones de euros, que es una cifra importantísima para el Ayuntamiento de Andarriba, pero que a pesar de ese descenso brusco de los ingresos entramos en este periodo de crisis sin deuda y esperemos, y yo creo que sea así y se cumplirá, el Ayuntamiento saldrá de estos años tan duros sin tener deuda alguna. Y además teniendo asegurados las inversiones previstas, que no tienen por qué darse, pero solemos hacer una proyección de inversiones futuras a los próximos 5, 6, 7 años en ese periodo y el Ayuntamiento de Andarriba tendría recursos propios como para poder efectuar esas inversiones. Que, vuelvo a repetir, no significa que se tengan que dar esas, pero bueno, por lo menos sí queda de manifiesto que el Ayuntamiento tendrá la capacidad para poder llevar a cabo esas inversiones con los recursos propios. Y bueno, yo creo que ahí en el debate ha habido dos temas un poco estrellas, digamos. Una ha sido la del barrio de Mendelú y otra ha sido la del plan de empleo. Empiezo por esta última. Efectivamente todo plan de empleo puede ser mejorable y seguro que habrá muchos mejores que los nuestros, pero mucho mejor que el nuestro, pero este es el segundo año que tenemos en vigor el plan de empleo, que reuniendo todas las partidas que nosotros entendemos tienen una relación directa con el empleo, sin contar, por ejemplo, todas las inversiones, porque todas las inversiones también, no sé si general, pero por lo menos si mantienen los empleos de todas las empresas que vayan a trabajar en estas inversiones, pero estamos hablando de 700.000 euros en diferentes proyectos, que a mí me suele dar pena que en los debates municipales se entregan a colación temas e ideas filosóficas que están muy bien tenerlas, pero que no es el foro para poder discutirlas. Yo creo que, flaco favor, hacemos a los ondas revitadas y nos dedicamos a hablar en el pleno de la ciudad de temas que no tienen nada que ver con las competencias que tenemos los ayuntamientos, que no tienen nada que ver con la capacidad, no solamente económica, para llevarlas a cabo, que exceden por completo de la capacidad económica que tiene el ayuntamiento, que exceden por completo de las competencias que tenemos asignadas y sobre todo, y lo más importante, exceden por mucho de las competencias intelectuales que tienen los ayuntamientos. En el pleno de hoy he escuchado que tenemos que hacer una especie de política industrial con el sector pesquero. Bueno, pues esa frase puede quedar muy bien de cara a la galería, pero el ayuntamiento de Arribilla, ¿cómo va a hacer una política industrial de pesca? Ni no tenemos competencias en la industria y para eso están los gobiernos de instituciones superiores a la nuestra. Pero en fin, cuando introducimos esos debates, en los debates estrictamente municipales, es cuando yo creo que se desvirtúa por completo cuál es el objeto de los presupuestos municipales, que vuelvo a repetir, tiene que ser dar cumplimiento a las competencias y las responsabilidades que los ayuntamientos tenemos. En este caso el ayuntamiento de Arribilla no a solucionar problemas de otras instituciones que ni son de nuestra competencia, que sí que nos preocupan, pero que no tenemos, no vamos a repetir, competencia en ello. Y respecto del plan, es un trabajo que se ha llevado durante muchas semanas y meses de trabajo por cinco meses de trabajo, que esas son las actividades y los proyectos que han planteado estas cinco meses de trabajo donde hay instituciones y hay personas individuales y colectivos que están trabajando para mejorar este plan de empleo y que vuelvo a repetir, seguro que será mejorable, pero que el que tenemos es consecuencia de un trabajo de muchos meses de tiempo. Y respecto al tema de Mendelu, efectivamente yo creo que Mendelu necesita de un plan a varios años de trabajo, que esos trabajos se han empezado con adjudicación para el análisis de la situación arquitectónica de los edificios, sobre todo de la zona de planetas, pero que también creo que determinados mensajes que se lanzan respecto a este barrio no creo que correspondan con la realidad porque tampoco haremos ningún favor si empezamos a lanzar la sensación de que Mendelu está degradado, como he oído yo en el Pleno. Mendelu necesita, requiere una intervención en concreto, una urbanización muy importante, una urbanización muy importante se hizo en el año 2000 y probablemente ahora habrá otros puntos donde haya que intervenir y de eso hablaremos a principios de año, con cintas que tenemos ya con determinados vecinos del barrio, para impulsar las actividades que ya hemos empezado este año y actividades que podremos hacer ya al año que viene. Y sin olvidar que en el presupuesto recién aprobado ya hay partidas concretas para este mismo barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.